Continuamos, si usted quiere elevar su rendimiento académico, tenemos un interesante programa. A continuación, el programa de entrenamiento de alto rendimiento. Está con nosotros Josep Alinxer, el exdirector de Citex, también Miguel Ángel y Bismarck son usuarios de este programa. Josep, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días, un gran saludo para la distinguida teleaudiencia. Y en efecto, pertenezco a la corporación Talentos para la Excelencia. Una corporación que nace como una respuesta a los bajos niveles de rendimiento, en ocasiones en un grupo de 30 estudiantes, brillantes son dos o tres, de 300 personas que ingresan a una carrera universitaria, en el tiempo que establece la misma facultad, terminan entre 5 a 10. Muchas veces en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, siempre estamos con trabajo acumulado, el tiempo no nos alcanza. Y de igual manera, si hablamos del ámbito que tiene que ver con la parte de lectura, muchas veces contamos los libros con los dedos de la mano. Entonces, definitivamente, este sistema que difunde la corporación Talentos para la Excelencia, es un sistema ideal para niños, adolescentes y adultos, a partir de los 7 años, que corrige dificultades como la falta de atención, falta de comprensión, metodologías inadecuadas de estudio, falta de memoria, problemas en cuanto a velocidad de lectura, problemas de interpretación, problemas de comprensión y precisamente también corrige malos hábitos de estudio. De esta manera entonces, logramos en un tiempo promedio de 6 meses, crear importantes habilidades, potencializar las mismas, para que la persona, en efecto, mejore su nivel de rendimiento, sea más eficiente, sea más competitivo y definitivamente se destaque en todas las actividades que desarrolla día a día. Características del sistema, Juan Carlos, totalmente vivencial, totalmente práctico, totalmente personalizado para niños, adolescentes y adultos. Reitero, hemos iniciado en el año 2008, tenemos más de 3.600 personas que han culminado satisfactoriamente el sistema, presencia en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Ururo, Quillacoyo, Montero, Trinidad, con bastante aceptación. Y bueno, los teléfonos están en el pie de pantalla, las líneas están abiertas, primero, Juan Carlos, para que participen de una valoración de rendimiento completamente gratis, donde le indicamos cómo están de comprensión, de retención, de velocidad de lectura, para toda la familia nos complace resolver inquietudes que tenga la familia, que nos está viendo en este momento, los teléfonos están allí, el 211-8727, 211-8727, o simplemente una timbrada o un SMS con su nombre, al 740-00-350, la valoración, vuelvo y reitero, es completamente gratis y a la vez, Juan Carlos, la vinculación es para dos personas. Entonces, todas las personas que se vinculen, y por ser fieles del mañanero, y estén timbrando en este momento, la vinculación es para dos personas de una familia, para que de esta manera, papá e hijo se animen, esposos, los dos hermanos, definitivamente espectacular. 740-00-350. Y hablemos entonces de las bondades del sistema, Juan Carlos. Seguro, si me permites antes, Joseph, yo quisiera conversar con Miguel Ángel, que son los usuarios, precisamente. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? Usted lleva ya dos meses, tengo entendido, ¿no? Sí, llevo dos meses en el programa. La verdad es que me ha servido mucho, porque antes de entrar al programa, yo no tenía muy buenas calificaciones en el colegio, pero ahora que he entrado al programa, ya leo mucho más rápido, comprendo, y bueno, mis calificaciones han mejorado, he mejorado demasiado en el colegio, y sí, me sirvió mucho el programa. Bismar, ¿en tu caso? Yo también, buenos días. He mejorado mucho en mis estudios, he empezado el Léame con un nivel bajo de lectura, con 73 palabras, pero ahora con Léame estoy a 598 palabras y 75 de comprensión. Esto ha aumentado mucho en mis calificaciones, porque yo renegaba porque no podía leer rápido, y entonces ahora ya puedo leer mejor. Oye, qué bien, qué bien, y es un ejemplo claro de que este programa realmente les va a ayudar mucho, y no solamente a jóvenes estudiantes, universitarios, gente mayor, desde los 7 hasta los... Tenemos un alumno que nos engalana con su presencia con 82 años. 82, imagínense nada más. Joseph, quiero agradecer la presencia, realmente la invitación está hecha para que participen de este programa de entrenamiento de alto rendimiento. Reitero los teléfonos, si quiere mejorar el nivel de velocidad en cuanto a lectura, las 2 mil palabras por minuto, niveles de comprensión del 100%, niveles de retención, altos niveles de atención, concentración, metodologías de estudio, oratoria básica y se enseña. Niños, adolescentes y adultos a partir de los 7 años somos pioneros a nivel nacional con más de 3 mil 600 personas que han culminado satisfactoriamente el sistema. 2-11-87-27, la valoración de rendimiento es completamente gratis. 2-11-87-27 o simplemente una timbrada, un SMS con su nombre, al 740-003-50, 740-003-50. Y recuerden que la vinculación es para dos personas espectacular. Mejor es su nivel de velocidad de lectura, mejor es su nivel de comprensión, de retención, atención, concentración, metodologías de estudio, oratoria básica y sencilla. 2-11-87-27, 740-003-50. Presencia nacional, vuelvo y reitero, más de 3 mil 600 personas que han culminado nuestro sistema. Muchísimas gracias, José. Gracias también la presencia de ustedes, chicos, ya lo sabe. Participe de este programa que por demás está muy, pero muy interesante. Nosotros continuamos con más aquí en El Mañanero.